Uy, hemos esperado como 19 años para recibir hoy la gran noticia, ¿verdad? Esta fue la reacción de uno de los beneficiarios, Don Jesús, tras conocer que al fin van a recibir la escritura del terreno que le fue donado hace 20 años en el proyecto Habitacional Arizona, en Pérez Celedón. Él fue convocado la mañana del miércoles a una reunión en la Municipalidad del Cantón, junto a nueve beneficiarios más, a quienes les informaron que en pocos días recibirían las escrituras. Esto luego de que la Comisión de Hacienda realizara un arduo trabajo y presentó un informe al Consejo Municipal, que contó con el apoyo de los regidores para comenzar a entregar las escrituras correspondientes. Los beneficiarios están complacidos, pues después de tantos años podrán decir que esos terrenos les pertenecen. De que ya están en trámite las escrituras y eso era lo más importante, la escritura. Después de la escritura, pues vienen todas las demás cosas, por ejemplo el agua, por ejemplo la luz, los trámites del bono y todo eso. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué significa para usted? ¿Por qué esperó tantos años para tener este lote? Bueno, este, sí, la gran bendición quizás de la vida, ¿verdad? De tener un lote propio y escritura y pues comenzar a tener una vivienda digna y agua digna, que es lo que necesitamos en este momento. Bueno, mi edad es esta niña pequeña, ya tiene 18 años, creo que eso se está dando en 20 años, de esperar y esperar. Muy triste porque 7 años tengo de vivir casi ahí, pero casi increíble esperar este día, este momento. Estoy agradecida con Dios de que se llegó el momento de estar esperando este día. Y de ahí he estado cuidando 4 lotes que nunca en la vida, nadie ha llegado en 7 años a asistir, nada de eso. Luchando para ver si uno de mis hijos, Dios, le permite clasificar un lote de eso, porque nosotros somos demasiado pobres, no hemos tenido nunca nada. Y hoy es el momento de que el Señor me ha bendecido y espero que me lo bendezca a mi hija. Somos de los que iniciamos desde hace 18 años, más o menos, que nos metieron en un proyecto de vivienda, digamos de esa forma las personas que no teníamos un lugar en donde vivir. Pero gracias a Dios hasta ahora se está logrando. ¿Contentos? Ah, sí, muy contentos, gracias a Dios, sí, muy contentos. ¿Qué diría usted? ¿Por qué tanta espera? ¿Qué es lo que sabían? Yo pienso que es que no le pusieron interés, porque si en esta alcaldía, en casi dos años, que es lo que tienen, que todavía no tienen los dos años de estar trabajando aquí, lo han podido hacer. Yo creo que es falta de interés, nunca quisieron hacer las cosas bien hechas. Esta comisión especial la integran regidores, funcionarios municipales y abogados, además con el respaldo de la vicealcaldía y la alcaldía. La mayoría de la gente adjudicataria se fueron, porque no había luz, no había agua, era una montaña, era un charral. Algunos han sobrevivido ahí, han sido muy valientes y cuando nosotros llegamos acá, una de las preocupaciones que nosotros teníamos, tanto el alcalde como mi persona, era darle seguimiento, pero con mucho interés y mucho amor, mucha preocupación a ese proyecto. Y entonces pudimos ya comenzar a estudiar el expediente e ir seleccionando los casos que tenían más tiempo de estar ahí, los que tienen posesión, los que tienen una ranchita o una casita. Y formamos una comisión como de ocho personas, con abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, administrativos y mi persona. Y hemos estado estudiando uno a uno los casos. Este acuerdo en primera instancia será para dar las escrituras a 10 lotes y los beneficiarios tendrán que cancelar el monto que cobre el abogado que contraten para el proceso. Hoy ya tenemos un acuerdo municipal para adjudicarle a 10 lotes, en esos 10 lotes hay 3 familias que van a ver más de un jefe de familia, porque la propiedad van a inscribir a nombre de esa persona y de un hijo o de una hija, en otro caso es de un abuelo y una nieta, en otro caso es de 3 hermanos, en otro caso es de una señora y su hermano, y los demás son de los jefes de familia. Pero todas las escrituras, ya se tomó el acuerdo para adjudicar las escrituras en la reunión de esta mañana, más o menos para informarles, darle oficialmente el comunicado de las 10 personas seleccionadas, informarles montos aproximados que van a cobrar los notarios por la escritura, porque la municipalidad solo va a otorgar la escritura, no va a cubrir gastos porque no tenemos presupuesto. Pero el trabajo no se queda ahí, porque aún están pendientes más familias, a quienes continuarán realizando los estudios pertinentes para posteriormente también llamarlos. El segundo paso va con las personas que están ahí, que tienen su vivienda, su casita o un techo o algo ahí, y que han estado en posesión definitiva y que se les, desde entonces, desde hace muchos años, que tienen un acuerdo municipal, que todo está en orden, toda la documentación está en orden, y que además de eso tienen el informe socioeconómico. Todas esas personas van, son los primeros que vamos a dar, el último grupo, el segundo grupo esperamos comenzar como de junio en adelante, y el tercer grupo creo que nos va a quedar para el año 19, porque el tercer grupo es el que está allá, de personas que tienen bienes o que están con lotes en laderas, que entre el agua y un camino que se abrió ahí, están en condiciones inhabitables totalmente. Además, se están reuniendo con representantes de acueductos y alcantarillados para donarles un terreno para que también esas familias tengan acceso al servicio de agua potable. En el municipio esperan seguir adelante con este proyecto y resolver la situación de una vez. El proyecto Arizona inició estando a Alexis Zamora como ejecutivo municipal, cuando se hizo la compra de dos propiedades para dar solución de vivienda a familias de escasos recursos del cantón.